Creo que casi todos hemos escuchado la frase en cuestión, o parte de la frase alguna vez, la cual nos refiere a una de las escenas finales de la película Blade Runner de 1982, cuando un replicante, es decir, un humanoide artificial llamado Roy Batty, se encuentra a punto de morir perseguido por el protagonista de la película, Rick Deckard. Batty, quien había sido diseñado para ser más fuerte y más inteligente que los humanos, le salva la vida a Deckard, a pesar de que venía siendo perseguido por él, y luego se sienta a su lado y comienza a reflexionar sobre su existencia. He visto cosas que ustedes no creerían. Atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser, y luego concluye... Todos esos momentos se perderán en el tiempo. El monólogo es probablemente el más famoso del cine de ciencia ficción, y su comprensión más profunda debería poner a prueba tu humanidad, tu concepción de la vida y de la muerte, y también, como toda la película parece sugerir, ¿puede emerger la conciencia humana o suprahumana en otros organismos? ¿Qué tan lejos has llegado con esta cuestión? Bueno, vamos a verlo a continuación. Así que prepárate un café y ponte cómodo, porque esto te interesa. Mi primera concepción sobre la muerte fue temprana y podría decir que hasta reconfortante. Por aquel entonces tenía yo contacto con mi bisabuelo, por parte de mi papá, quien me parecía un hombre muy contento y muy cariñoso. De repente, no recuerdo las cosas exactamente tal cual me las dijo en aquel momento, pero lo que sí sabía, lo que tenía presente, era que cada vez que mis primos y yo subíamos a verlo a su habitación, él lo recibía con una sonrisa de oreja a oreja y nos daba caramelos cocorocos. Lo que no sabía con precisión es que para aquel entonces estaba padeciendo de cáncer, y esto lo fue debilitando cada vez más y más, hasta que llegamos a un punto en el que simplemente no nos dejaban verlo. Los adultos en aquel momento no me habían explicado qué cosa era la muerte, yo era un niño pequeño, apenas estaba descubriendo qué cosa era vivir, por lo tanto no habían tenido conmigo aquella charla incómoda sobre la muerte, en la que a menudo intervienen misticismos de toda ahí. Así que un fin de semana, ya que íbamos los sábados y domingos a visitar a la familia, finalmente fuimos a la habitación del abuelito y no lo vimos, no estaba. A continuación, un tío para ahorrar esas explicaciones dijo que simplemente había salido, nosotros no nos comimos ese cuento, sabíamos que algo estaba mal, siguiendo quizás esa especie de intuición infantil que sin mayor instrucción lógica, te hace de alguna forma arreglártelas para detectar que hay una contradicción en las explicaciones de los adultos, y allí es donde se empecina aún. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Cuándo vas a regresar? Razón por la cual, ante la vaguedad del asunto, mi primo mayor que tenía 5 años por aquel entonces nos dijo, se ha convertido en una estrella, aquella que ves ahí. No tengo idea dónde leyó ni dónde vio eso, pero me acuerdo que durante mucho tiempo veíamos el cielo de noche, imaginando que nuestro bisabuelo estaba por allí, mirándonos, protegiéndonos, feliz y brillando. En la literatura existe un tópico llamado Ubisunt, de hecho es una pregunta, ¿dónde están? La cuestión, que mucho tiene que ver con la filosofía, se resume en la frase latina, Ubisunt qui ante nos in hoc mundo fuere, ¿dónde están los que antes que nosotros existieron en el mundo? Tópico que se puede interpretar básicamente de dos maneras. Una de ellas parece ser el modo en el que parece atribuírsele a Agustín de Ipona en un antiguo misal latino. Oh hombre, dime, ¿dónde están los reyes? ¿Dónde están los príncipes? ¿Dónde están los emperadores que habían estado antes que nosotros? Es decir, una pregunta irónica. ¿Dónde está esa gente que se creía tan importante si no muere como murió el más pobre de nosotros? O, dicho de otro modo, según un meme muy popular por ustedes, si eran tan inteligentes porque se murieron. De tal forma que se entiende así la muerte como un fenómeno despersonalizador. No importa quién haya sido la persona en vida. No importa su fortuna, su poder, el tamaño de su tumba, ya que según Génesis 3.19, polvo eres y en polvo te convertirás. Parte de esta cuestión parece transmitirnos Roy Batty cuando dice todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es una protesta, un sentimiento de impotencia ante el advenimiento de una muerte como un suceso inevitable. No todos los humanos llegamos a este punto, vale decir. Muchos no atravesamos la valla de la negación y nos quedamos simplemente en el no quiero morir. Sin embargo, el replicante trasciende esa noción del final y no solo protesta sino que acepta su destino con resignación y añade, por tanto, es hora de morir. Me ha llegado el momento. Vamos a hacer aquí un símil que seguro ofenderá al sentido religioso de muchos milenios. En esta parte, el replicante se aúna con el discurso de Jesús en la cruz y conecta con su agonía, concretamente en el Mateo 26.46, cuando Jesús dice Padre, ¿por qué me has abandonado? Esto, evidentemente, como una queja solo para que luego, en Lucas 23.46, añade Padre en tus manos encomiendo tu espíritu. Ambos personajes en el fondo manifiestan la misma idea. Primero el desagrado y luego la aceptación de su destino. No obstante, el replicante aquí tiene mucho más que perder que el mismo Jesús. Ya allí lo conmovedor de su discurso, ya que su sabiduría, a diferencia de la del Mesías o la de cualquier otro ser humano, no será compartida ni reconocida por nadie y más bien su recuerdo va a ser borrado de todo el registro. Ahora bien, la segunda interpretación que le podemos dar a la frase se relaciona con la autoconciencia. Después de todo, el libro en el que se basó Blade Runner Sueñan los androides con ovejas eléctricas es precisamente si es que los androides, es decir, los humanoides artificiales y otras especies de animales replicados, tienen sueños y si además estos sueños son sueños como los tienen los seres humanos. Lo que podemos entender a su vez en dos sentidos. En el primero, el sentido literal. Es decir, los androides tienen algún tipo de imaginación que les permite construir ficciones de un estado inconsciente, pero también lo podemos entender de manera metafórica. Tienen los androides anhelos, metas o motivaciones que los empujan a seguir con sus vidas. En este caso, el replicante parece responder afirmativamente cuando relata visiones maravillosas, cosas que textualmente no creeríamos. Atacar naves en llamas más allá de Orión, rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser, o cosas por el estilo. Cosas que no sabemos en realidad a qué se refiere. ¿Qué hay más allá de Orión? ¿Qué es la puerta de Tannhauser? No se revela nada de esto ni en el libro ni en la película. Y allí está lo interesante y lo conmovedor. El replicante con esto da testimonio de haber tenido una vida extraordinaria, que ha vivido porque se atrevió a ser libre, y que es libre porque a diferencia de sus semejantes, dejó de vivir para otros y vivió para sí mismo. Con lo que acabado su tiempo vital, pudo decir con orgullo, es tiempo de morir. Es cierto que Blade Runner es uno de esos casos raros en los que la película supera al libro, y lo hace precisamente por sus licencias creativas. De la misma manera que es sabido que el actor que interpreta al replicante, Ruther Houser, puso de su cosecha un poco en este diálogo final porque no le parecía lo suficientemente contundente. Y es que el diálogo original, según las últimas versiones del guión del 23 de febrero y del 15 de mayo, de 1981, según el texto de David Peoples, era así. He visto cosas que ustedes, gente pequeña, no creerían. Naves de ataque en llamas desde el hombro de Orión, brillantes como el magnesio. Monté en las cubiertas traseras de un intermitente, y observé los rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Ethan Houser. Todos esos momentos se habrán ido. Así pues, durante la filmación de la escena final, Howard decidió improvisar y modificar el diálogo original para darle una mayor profundidad emocional al personaje de Roy Mabby. El director Ridley Scott estuvo de acuerdo con la improvisación y decidió incorporarla en la película, siendo un gran acierto, ya que humaniza al personaje y lo acerca a ese sentir resumido en el tópico Ubisunt, el que por ejemplo vemos en la famosa obra Coplas a la muerte de su padre, del poeta español Jorge Manrique. Atentos con la copla 3. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que vienen por sus manos y los ricos. Es la vida un tránsito hacia la muerte del cual pocos tienen conciencia y más aún menos pueden aún tomar sus propias riendas y hacer de la vida algo único. Lo cual es penoso porque si al final todos vamos a morir y todos los ríos llevan a ese mar y la fiesta se va a acabar, ¿qué nos impide disfrutarla? ¿Acaso ese shock final en el que analizaremos nuestra vida y pensaremos que todo se perderá como lágrimas en la lluvia será como una especie de autosabotaje que nos llevará ahora mismo consciente o inconscientemente a no explorar demasiado para no agarrarle ese gusto anotemporal bajo el pretexto de que es precisamente temporal? Hoy hemos visto dos formas de entender el tópico ubisum con ironía o como yo prefiero con coraje con la determinación de decir yo viví y lo hice a mi manera como dice esta famosa canción que popularizó Frank Sinatra. Es que me parece que la ambigüedad de la frase del replicante admite cierto orgullo por lo vivido. Una memoria que tiene valor intrínseco. Vivencias que en efecto no serán valoradas por nadie y ni siquiera para el que las vivió ya que su consciencia se está extinguiendo en el infinito sino que valen por sí mismas por el solo hecho de haber existido. Yo aún miro al cielo y recuerdo aquella vez en la que me dijeron que mis bisabuelos había convertido en una estrella. Hoy mis recuerdos sobre él quizás son un poco más difusos que ayer y lo serán lamentablemente también el de las personas que están ellos sumando a esa constelación imaginaria a la que también yo en algún momento me añadiré. En la que también forman parte personas que existieron que existen y que existirán. ¿Dónde están los que se fueron? Es una pregunta importante porque nos describe el panorama de la existencia pero no debe agotarse en sí. Debe más bien empujarnos más allá para que así al final de nuestros días podamos decir con la misma determinación del replicante es tiempo de morir. Si te gustó este video puedes darle like o suscribirte si es que aún no lo has hecho. De momento se destina a ti también Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad para esperar al astro.